regresando aquí pues ayer me dijo me dijiste hay en ellos que hablaste sobre algo que pasó con crismoni no mandó la televisión no ha mandado a televisión yo vi en las redes porque como no estuve ahí pero vi en las redes que crismoni le dijo nos dijo que iba a mandar una televisión es el esposo de la televisión que dijo que se invulta ayer voy a decir la tarde bueno eso viene crimón y en un futuro puede ser la realidad muy lejano pero no sabes eso profético eso no está profetizando sin darse cuenta para que tengo ni de ahí está le puedo regalar al menos una tv para que lo pongas no te apures limón y con todo lo que inviten a quien quesada de hosting aquí en san televisión pero él pide televisión pero él no sabe él no sabe que no estamos planeando cositas aquí que esperamos sorprender y así que eso va en medio con ese comentario que no me siguen a ti te sigue no pero sin duda un atrevimiento aquí de crismón y crismónico es la cosa variado no te no te recoger la cuerda lo que le dijimos fue que deje desde el bulto que 20 mil dólares no lo ha visto juntos si no no tuviera estar anocheándose de dj yo gastando 20 mil dólares en una noche estuviera como tuviera siendo coro con donald trump pero un desconocido de que eso es mentira oye bueno está difícil 20 mil dólares mira en una noche discotequeando son y aquí que le gustan vivir del bulto y de la llanta ni aquí hacen eso te lo digo yo no puede gastarlo mucha gente pero no ya 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 ya